¿Qué es el poder y las válvulas de flujo? ¿Qué tampoco? Bueno, se arrancan manualmente, pero hay que ir a la zona de carga. Sí, no quisieras ser tú. ¿Qué te pasa? Ya te dije que evitar a toser junto a mí es un asco estar aquí. ¡Aléjate de mí! ¿Por qué no le sale aire a esta basura? ¿Qué pasa, Marley? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi niño? ¿Qué pasa, mi amor? ¡Ay, la almendrita! ¿Qué pasa, Marley? ¡No, qué pasa contigo, mi hermano! Escucha, te conozco desde que eras niño, ¿verdad? Pero creo que no te reconozco... ¡Qué fome son, hagan algo, bebé! ¿Qué pasa con las mujeres, mi niño? ¡Y también hay un bebé ahí! ¡Todos tenemos problemas! ¡No solo los tienes tú, hermano! ¡No solo cisame, clave la persona! ¡No! ¡No!